Señoras y señores, llegó el momento de hablar de lo que fue el partido entre el PSG y el Borussia Dortmund por la semifinal de la UEFA Champions League 2024. El partido de vuelta en este caso, que lo ganó 1-0 el Borussia Dortmund y está en la final de la Champions. Creo que la gran mayoría queríamos que el Borussia Dortmund elimine al PSG. Cada uno tenía su motivo. Hoy he leído a muchos poder ser feliz porque el PSG quedó eliminado debido a cómo trataron a Neymar. Ponían la foto de Neymar y decían, bueno, lo abucharon a su mejor jugador, ahora paguen por eso. Otros, obviamente, por cómo trataron a Messi y otros porque el PSG en sí les cae mal. Yo soy parte de los tres. Yo estoy enojado por cómo barriaron a Neymar, estoy enojado por lo mal que le pasó a Messi y no me gusta el PSG. Es un equipo que me cae mal, que siempre me cayó mal. Así que creo que la gran mayoría queríamos que el PSG se quede afuera, pero a la vez, creo que tengo un respeto muy grande y esto lo quiero decir en serio. A Kylian Mbappé me parece sinceramente el mejor jugador del mundo y hoy que el PSG quedó afuera, lo quiero decir porque, bueno, cuando hace goles es fácil decirlo. Hoy que seguramente mucha gente va a decir me enfrié o que van a decir que no aparece, yo voy a decir que es el mejor jugador del mundo, me parece que más diferencia saca. Y aún así no ha tenido una gran serie con el Borussia Dortmund, creo yo, pero también es cierto que tuvo mala suerte, en mi humilde opinión. Tuvo un palo en la ida y un palo en la vuelta. Y a eso sumarle que es el futbolista que más lo marcan. Cada vez que la agarraba tenía dos tipos encima. Entonces es complicado destacarse en ese contexto. Pero aún así es verdad que Mbappé para ser el mejor jugador del mundo no ha tenido la serie que se soñaba. Después si vamos a lo que fue el partido de vuelta y al desarrollo del partido, hay un partido en los primeros 45 minutos y un partido completamente distinto en el segundo tiempo. El primer tiempo a mí me pareció bastante aburrido. No hubo muchas llegadas claras, ninguno de los dos equipos gravitó mucho. Yo creo que el Borussia Dortmund estaba entrando al juego y su juego era aguantar el resultado, por lo menos para mí. Y el PSG no podía concretar con ninguna jugada y nos regalaron un primer tiempo bastante aburrido. Alguna otra jugada clara seguramente hubo que me estoy olvidando, pero no fue tan divertido el primer tiempo. Y el segundo tiempo para mí fue todo lo contrario. El segundo tiempo ya comenzó con esa jugada del PSG clave que no la meten, el gol de Schumel, los tres palos que tuvo después del PSG. El segundo tiempo creo que llega el gol del Borussia Dortmund y ahí se rompe el partido. El PSG al ataque, el PSG a buscar el gol urgente. Tuvo muchas jugadas para empatarlo, no pudo hacerlo. El Borussia Dortmund fue un equipo que supo sufrirlo y supo ganarlo. Ganó en Alemania, ganó en Francia y teniendo en cuenta todos los equipos que ya dejó afuera en esta Champions, es un merecedor de esta final. Inesperado, por lo menos para mí. Yo no me esperaba que el Borussia Dortmund avance a la final. Inclusive, cuando vimos los ocho equipos que estaban en los cuartos de final de la Champions, la gran mayoría decía que el Borussia Dortmund era el más accesible. Recordemos que estaba el Real Madrid, el Manchester City, el Arsenal, el Barcelona, el PSG, el Atlético de Madrid, el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich. Y cuando le tocó al Atlético, el Borussia Dortmund, era como... Bueno, el Atleti tiene que llegar a la Champions, puede llegar a la final. Era como accesible. El Borussia Dortmund, así como en el grupo de la muerte quedó primero, así como en octavo sacó al mejor equipo de Holanda, en cuarto fue, le ganó al Atlético, en semi fue, le ganó al PSG. Y ahora espera la final por el Real Madrid o espera por el Bayern Múnich. Se puede repetir un calco de lo que fue el 2013. Recordemos que en 2013 jugó el Borussia Dortmund en Wembley y esta final también va a ser en Wembley. Pero yo creo que es un equipo que merecía estar en la final y que tuvo también un poco de fortuna. Le quiero preguntar algo a la gente del chat. ¿Está mal decir que el Borussia Dortmund tuvo suerte en la semi con el PSG? Porque no quiero decir esto y quedar como que estoy desacreditando el mérito que tiene el Borussia Dortmund en llegar a la final. Pero para mí, quiero ver qué dice la gente del chat, para mí tuvo un poco de suerte debido a la cantidad de tiros en el palo que tuvo el PSG. Tuvo en toda la serie, no quiero olvidarme ninguno, pero creo que seis tiros en el palo puede ser. Hubo dos en el partido de ida que fueron seguidos e increíbles y si no me equivoco cuatro en el partido de vuelta. Entonces eso un poco de suerte es, creo yo. No quiere decir que no merezcan estar en la final, pero creo que el PSG no hizo una mala serie en líneas generales. A eso quiero apuntar yo. Muchos dicen que Luis Enrique regaló la serie, que el PSG hizo cualquier cosa. Para mí fue más mala suerte que erró en el planteo. Capaz en el partido de ida, erró poniendo a papel de nueve. Pero aún así en el partido de ida, el PSG tuvo un montón de jugadas claras. Tuvo dos palos, tuvo los dos cabezazos en área chica, tuvo la de Dembélé que fue en el punto de penal. Y hoy volvió a tener muchas jugadas claras. Hay veces que en el fútbol tenés mala suerte y hay veces que la pelota no quiere entrar y hay veces que estas cosas terminan pasando. Yo no creo que haya sido una mala serie del PSG o un mal planteo de Luis Enrique, sinceramente. Tampoco hay que subestimar al rival que tenían, porque en la transmisión se repetía mucho el dato de que el Borussia Dortmund era el quinto de la Bundesliga. Y primero, ¿qué te hace creer que el primero de la liga francesa es mejor o tiene que ganarle sí o sí al quinto de la Bundesliga? Que es el quinto de la Bundesliga, pero ¿qué equipos lo superan? Primero, el Bayern Leverkusen. Literalmente, el mejor equipo o uno de los mejores equipos de la temporada. Segundo, el Bayern Múnich, que ahora va a jugar la semifinal contra el Real Madrid. Y después lo supera el Stuttgart por 7 puntos y el Leipzig por 3 puntos. Un Leipzig que le hizo una excelente serie al Real Madrid. Estuvo muy cerquita de eliminarlo o muy cerquita de ponerlo contra las cuerdas. Tanto en Alemania como en Madrid, creo que el Leipzig hizo una gran serie. Entonces, yo no creo que por ser quinto de la Bundesliga hay que desacreditarlo. No creo que el PSG estaba obligado a eliminar al Borussia Dortmund. Para mí era una serie muy igualada. Era un 50-50, que los dos atacaron, los dos tuvieron jugadas claras, la del Borussia entraron, la del PSG no. También el PSG tuvo mala suerte. Y a veces en el fútbol existe la mala suerte. No es siempre jugar mal o culpar a alguien. Yo creo que fue mala suerte, sinceramente. Veremos ahora quién va a jugar contra el Borussia Dortmund la final. Y no sé, sinceramente, a quién quiere enfrentar el Borussia Dortmund. Si quiere al Bayern Mürich, que es su clásico rival y que se repetiría literalmente la final de hace 11 años. O si quiere al Real Madrid, que vendría a eliminar al City, al Bayern, campeón de liga y que no pierde finales al Madrid. Creo que en líneas generales le conviene al Bayern. Pero a la vez, después de todo lo que pasaron, y que venga el que sea. El que toque habrá que enfrentarlo y se verá qué final va a haber. Yo creo que, sea el Madrid o sea el Bayern, el neutral va a querer que le gane el Borussia Dortmund. ¿Estamos de acuerdo en eso? Creo que la gente ya se encariñó con el Borussia Dortmund y muchos quieren que le ganen a final de la Champions, sea el Madrid o sea el Bayern Mürich. Porque el Borussia Dortmund es un equipo. No voy a decir que es un grande Europa. Pero es un equipo histórico, con muchos hinchas, con una de las mejores hinchadas de Europa. Y que siempre le dio mucha bola y mucho énfasis a su cantera, a los jugadores que saca y siempre hace muy buen scouting. Y después el PSG es todo lo contrario. Es un equipo sin historia, que vino un je que puso la guita a comprar todas las estrellas y que si no da la Champions no es un fracaso y que no la puede ganar. Con Mbappé, en su momento con Neymar, en su momento con Messi, en su momento con Ibrahimovic, con Cavani, con la Messi, no sé cuántos jugadores pasaron ya por el PSG, Di María, nunca la pudieron ganar y esta vez quedan de vuelta afuera en semifinal. El Borussia Dortmund irá por su segunda Champions. Veremos. Yo creo que, sin subestimar al Borussia Dortmund, quiero que miran qué opinan en el chat, para mí el favorito de la final va a ser el que avance hoy entre el Madrid y el Bayern, independientemente de quién avance. Si pasa al Madrid, es favorito al Madrid. Si pasa al Bayern, es favorito al Bayern. En mi opinión, esto no quiere decir que Borussia Dortmund va a perder la final. Es fútbol y a veces puede ganar el que no es favorito. Pero para mí el Borussia Dortmund, sea cual sea el rival, no es el favorito de la final. No es un 50-50. Para mí el Madrid y el Bayern están un porcentaje por delante que el Borussia Dortmund. Reitero, no siempre gana el favorito y no siempre gana el que mejores jugadores tiene. Inclusive Borussia Dortmund puede jugar mejor que ellos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la final. Felicito a todos los hinchas de Borussia Dortmund si están viendo esto por el pasaje a la final. Creo que al principio de la Champions era bastante inesperado y hoy están a un partido de ganar la segunda orejona. PSG formó con Donnarumma en el arco, Hakimi, Marquinhos, el capitán, Veraldo y Nuno Méndez, la defensa, Zaire Emery, Vítor Ferreira. Quiero pausar acá. Aplausos y respect para la Champions y para la serie de Bitinia. Creo que es el futbolista que más me sorprendió en esta Champions. Yo tenía una imagen de él completamente distinta a lo que me terminó mostrando en esta edición de la Champions. Cuando lo veía jugar en el PSG con Messi era un futbolista que a mí no me convencía, que no me gustaba. Sentía que estaba muy lejos de ser un mediocampista de élite y la verdad que en esta Champions, inclusive en esta serie que el PSG se quedó afuera, ha jugado una serie espectacular y me terminó gustando mucho su manera de jugar al fútbol. Así que puntito a favor para Bitinia. Fabián Ruiz y la delantera fue Dembélé, Gonzalo Ramos y Kylian Mbappé. Entrenador Luis Enrique. Ingresó Kanjén, Marco Asensio y Barcola. Tengo una apreciación pero hoy día no hay que opinar en el chat. Me gusta debatir con la gente este tipo de cosas. ¿Mbappé no debería practicar los tiros libres? Le cobraron un tiro libre en la línea al PSG y lo pateó Asensio. Patiálo vos, Mbappé, dale hermano. Sos el mejor jugador del mundo, boludo. Dejáte de romper los huevos. Practicá tiro libre, Kylian querido. Y el Borussia Dortmund formó con Kovel en el arco, Regerson, Matt Hummels, Klotterbeck que jugó un partidazo. La dupla central en sí, partidazo. Matzen, Savitzer, Emregan, Sancho, Brandt, Adeyemi y Fulcru. Me gustó el partido de Fulcru porque el Borussia Dortmund no atacó mucho hoy. Fulcru, un delantero que vive el gol, jugó muy bien de espaldas, se asoció bien y supo leer bien el partido. Me gustó el partido del nuevo del Dortmund. Es más, tengo para tirar un centro acá. Si el Borussia Dortmund mete un gol en la final de la Champions, Ese gol lo va a hacer Niklas Fulcru. Técnico Edin Terzi, 41 años, increíble. Ingresó Zule, Mecha e ingresó Marco Reus que el último partido en su estadía por el Borussia Dortmund será nada más nada menos que una final de Champions en Wembley y Reus, por lo que veo en las redes sociales, es querido y amado por la mayoría de los futboleros. Vamos a ver el partido, muchachos. Kovel por ahora tiritos que buen pase de Bitinia se apresuró que bien la dominó pero lateral que se va haciendo allí fue buscando Fulcru va rebotando la pelota para Ryerson que bien Fulcru acá jugando de espaldas aguantando y asistiendo a ver esta no, que mal que decide en esta jugada de Mbélé amigo con lo difícil que es que Mbappé pueda estar en el punto penal sin marca decide patear es que esto que tiene Mbélé lo va a tener toda su carrera porque lo tiene hace 8 años en el Barça hacía exactamente lo mismo es un jugador indescifrable te la puede clavar al ángulo con la derecha te la puede clavar al ángulo con la zurda o la puede mandar a la mierda capaz ni siquiera Mbappé pero era para pasarla era para pasarla había muchos jugadores del PSG para recibir tenías 3 en el área y 2 en la medialuna del área uff muy buena esa Donnarumma che que bien Adeyemi boludo tuvo una jugada similar contra el Chelsea en la Champions anterior se acuerdan que se amaga Enzo se amaga al arquero y define es muy parecida la jugada de primero bloqueó a Ramos y después fue hacia atrás para cortar el centro atrás aquí Adeyemi no lo vio seguramente a Zaire Meri a Bitinia diagonal de Jaquini Bitinia Bitinia las manos de Kovel la mayoría de los disparos del PSG fueron fuera del área y en la única que fue clara dentro del área Dembélé decidió colgarlo bueno acá arranca el segundo tiempo y acá arranca otro partido para mí que insólito hermano no mamita querida y a los dos minutos corner para el Borussia Dortmund y acá vemos la diferencia entre Zaire Meri y Matt Schumel ahí tenés che al PSG le cabecean mucho en área chica no es muy parecido al gol de Christensen este boludo pero donde le cabecean literalmente área chica Naruma no sale en la defensa lo vio que a cabecear es insólito ahí está ahí está el Hummel dentro bien enviado porque pega bien Hummel pero no Dembélé Vitinia atención Vitinia dentro Ramón no Ramón no como genera juego Vitinia viejo claramente porque él aparece entre líneas parecía que iba a decidir hacia la derecha veo así de papé no Kilian me estás matando pasa que venían de una jugada donde no se lo habían pasado para mí se enojó la agarró e intentó él gol de Hummel offside alevosamente adelantado esta atajada de Cobel es muy buena hay que ver si entraba igual aquí Mbappé como que va a la espalda al defensor Dembélé con el centro pasado la pelota de Cobel la regaló ahí está Kajimi Mbappé ¡ah! ¡Palo viejo! Mbappé le dio al travesaño salvó el arquero no a mitad quería a los dos minutos miren esto Vitinia Vitinia ¡ah! ¡al travesaño también! este remate imponente no por favor amigo entonces en el recuento ¿cuántos palos tuvo el PSG en la serie? los dos de la ida el que tuvo apenas empezó el segundo tiempo el Mbappé que vimos recién este de Vitinia ¿y cuál más? cuando no podés definir no ha jugado quizá a la altura de sus recursos pero ha tenido Paco que no de Dembélé ahí está ahí está Canin ¡uh! señoras y señores tuvo muchas jugadas claras el PSG en los últimos 20 minutos del partido señoras y señores el Borussia Dortmund a la final quiero ver si encuentro el otro palo a ver si está acá porque falta un palo más el de Nuno Méndez y este fue el último palo el palo que no apareció en el resumen de Nuno Méndez mirá vos amigo es terrible boludo cuatro palos en el partido y dos en la ida seis en la serie en total impresionante muchachos ¿están felices con que haya pasado el boludo de Ormond chat? tengo que mostrar dos o tres cosas que mucha gente está hablando así que vamos allá vamos con lo primero y es un video que está saliendo en todos lados ¿qué opina la gente? termina el partido obviamente papeo al vestuario supongo que se cambia se baña sale a la rueda de prensa le preguntan acerca de ¿quién quieren que avance entre el Real Madrid y el Bayern Múnich puede ser? o algo así pregunta pregunta algo acerca de la otra semifinal que se va a jugar hoy y Mbappé reacciona de esta manera solo banco a muerte aquí y el Mbappé en esta ¿estamos de acuerdo? viene a jugar una semifinal de Champions queda eliminado con el PSG en su última temporada y le preguntan acerca de otra serie cuánto le puede importar a Mbappé en ese momento el partido entre el Real Madrid y el Bayern Múnich se acaba de quedar afuera amigo creo que Mbappé interpretó que el periodista fue en busca de un título polémico para que salga en todos lados entonces creo que esta es la mejor respuesta posible mirá como diciendo como diciendo soy Mbappé me tenés en frente vengo a jugar a un partido y me preguntás esa piloto de flaco una frase que leí de un tuitero del Real Madrid que puso Mbappé necesita más del Real Madrid que el Real Madrid de Mbappé y es un facto el Madrid puede quedar afuera hoy como puede ganar la Champions tranquilamente esto es independientemente de lo que pase con el Madrid en esta Champions yo creo que Mbappé necesita más del Madrid que el Madrid y Mbappé a que voy con esto a que si Mbappé estuvo muchos marcados de pases diciendo que se iba al Madrid y a lo último o renovaba con el PSG o no se terminaba yendo el Madrid sigue insistiendo en él no sé si es la última oportunidad pero yo si fuese Mbappé iría al Real Madrid ya está basta de vueltas me está llamando al mejor equipo del mundo soy yo el mejor jugador del mundo quiero ganar la Champions que mejor equipo que el Real Madrid para eso no tiene mucho que pensar para mí teóricamente se va a ir supuestamente ya está todo confirmado pero para mí no está confirmado para mí se confirma cuando Mbappé muestra la camiseta del Real Madrid seguramente se vaya es lo que dicen pero hasta que no esté confirmado creo que no hace falta darlo por hecho me parece innecesario ¿qué más iba a decir? un video que a mucha gente le gustó que fue en los festejos Marco Reus agarró el megáfono y se puso a cantar con los hinchas atención ¡Gracias! 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 Marco Reus Marquitón el alemán y con esto quiero cerrar la jornada con el tweet de la jornada sin dudas el 11 de marzo del 2020 el PSG eliminó de la UEFA Champions League al Borussia Dortmund remontándole recuerden aquel golazo de Haaland por ejemplo esto había sido en el partido de ida en el partido de vuelta el PSG ganó 2 a 0 y festejó como festejó Haaland miren a Paredes a Mbappé a Neymar a Inmaria a Icardi a Bernard bueno acá está Ander Herrera acá está Thiago Silva etcétera 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 festejando como festejó Haaland y 4 años después el Borussia Dortmund decide citárselo porque el PSG le había puesto Andreat que significa y respira a lo que el Borussia le puso sabe a buen vino 475 mil likes 13,4 millones de reproducciones y bueno nada una pica importante entre el Borussia Dortmund y el PSG muchachos y el PSG es el PSG y el PSG Gracias.